Oscar Raibia, el rayito con el doblete, el 34 de juego, ya había marcado el 13, llega el 34, 3 por 0 de Venezuela. Pero primero hay que mencionar algo, Dwight, el cierre que hace muy bien, allá el zurdito, después a Parísio, se saca muy bien a un hombre, una filtración muy buena al lado izquierdo, allá donde va cabalgando Chuk, pase para atrás a la altura del penal, borde interno, Raibia con su segundo gol en esta noche. Y algo que hay que resaltar, como dice Juan Carlos Plata, es que también en una jugada, jalan de la camisola, Jorge Parísio, no se tira, no quiere que le marquen falta, quiere irse al ataque y le pone un balón con 20.